¿Quieren saber por qué tanto amo el anime? Pues bueno Hoy voy a hablarte de mis héroes que me vieron crecer Como el niño que nadie quiso ver Se hizo un joker duro de vencer Si me preguntas a mí, de ellos aprendí Que hay personas con las que vale la pena fusionarse Si no tienes talento solo debes esforzarte Si tú quieres ser un héroe es tu sueño, adelante La fortaleza está en el interior Seguir las reglas siempre es lo mejor Pero abandonar a un amigo te hace de lo peor Llorar me tranquiliza y sana muchas heridas Y he seguido tocando el piano desde tu partida En cada nota un recuerdo tu risa mi vida Tienes más magia de lo que crees Los límites superaré Aunque sea pequeño de un salto sé que un día lo conseguiré Aférrate a aquello que te hace diferente Seré el rey de los piratas, mi sueño desde siempre Ohio, buenos días, familia, lo recordaré Para siempre Con mi espada venceré A los demonios yo los detendré Sigue entrenando, sigue entrenando Hazlo con actitud Volver al pasado Para salvar a un amor que alguna vez perdí No me voy a rendir Aunque sea cobarde voy a seguir De ellos aprendí Volaría contigo por el arco iris Aunque haya sufrido voy a cuidarte Infinito, infinito, infinito Voy a estar siempre contigo Para vivir tenemos que luchar En este mundo virtual No te preocupes mi amor Te voy a salvar Crearé un mundo perfecto y maravilloso Creo que sí que estás completamente loco Pero te cuento un secreto entre nosotros Mira yo ya descubrí tu plan Si al jugar no has de apostar Te será mejor callar Ni con trampas me podrás ganar Si yo te digo Shotaro Entonces dime Dio Vives metido en un lío Desde hace años una lucha peligrosa Protégete a toda costa Recuerda siempre quien eres y ya está Sigue entrenando Sigue entrenando Hazlo con actitud Volver al pasado Para salvar a un amor Que alguna vez perdí No me voy a rendir Aunque sea un cobarde voy a seguir De ellos aprendí Busca la libertad No piense solo a estar Y que hay que explorar Lo inexplorado Y que nadie se mueva Hay un titán Y quizás quiera devorarnos De verdad De la buena Sigue entrenando Sigue entrenando Y hazlo con actitud Volver al pasado Para salvar a un amor Que alguna vez perdí No me voy a rendir Aunque sea un cobarde Lo haré todo por ti De ellos aprendí Ahora que ya sabes Quienes son me creerás Y te digo que los animales Saben hablar Que un día podré volar Que la magia es de verdad De ellos aprendí A siempre soñar y seguir El anime se hizo para mí El anime se hizo para mí Ajá andes Bueno la música